Bueno amigos de Mundo Maldini, aquí estamos un día más en Quechévere, como siempre con estas preguntas y respuestas que tanto os gustan, ya sabéis, tengo aquí el ordenador, tengo aquí mi yogur, que os voy a ser honestos, ya he empezado a comerme, está buenísimo, como siempre, con un poquito de miel por encima y tal, y mi nutricionista me ha dado el permiso para comerme este yogur después de entrenar, estoy reventado, estoy reventado, hoy hemos hecho pierna, ya sabéis que vamos a hacer, parece que no hemos podido esta semana, pero vamos a hacer unos vídeos con un curso de entrenamiento y de nutrición, es decir, yo voy a entrenar y vais a ver cómo entreno yo, os va a explicar mi entrenador, lo que vengo haciendo realmente y también mi nutricionista va a explicaros desde el punto de vista nutricionista todo lo que ha hecho conmigo para estar relativamente bien con 55 palos, que algunos me decís en los comentarios, pero parece mentira que tengas 55 palos, pues sí, 55 para 56, amigos de Mundo Maldini, es así. Bueno, ya sabéis que me podéis poner en los comentarios, lo que queráis, en la caja de comentarios de preguntas, que yo contesto a todo, venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, me preguntan aquí, las preguntas son de fútbol y de lo que no es fútbol, de lo que queráis, por supuesto, este es vuestro momento para preguntarme lo que queráis, por ejemplo, Jorge Figueroa Morales me dice, una pregunta a ti, Melenas, de confianza, ya que te gusta el atletismo, no es que me guste, es que me encanta, ¿cuál ha sido la mejor carrera que he visto en directo? La de tu mujer, Maite no cuenta, jajaja. A ver, la mejor carrera que yo he visto en directo en el estadio, en atletismo, fue la final de 1500 de Sevilla en el 99, yo creo que es la mejor final de 1500 de la historia, incluyendo Juegos Olímpicos, en mi opinión. Yo soy un gran admirador de Ihamel Guerrug, que por cierto, el otro día coincidí con un amigo de Bain, que me dijo que tenía el teléfono de él y me encantaría hacer algo para el canal, a ver si él viene por aquí y me voy yo a Marruecos, lo que haga falta, porque es uno de mis personajes deportivos míticos, el Guerrug. Fue una carrera en la que, los que no sepáis de atletismo o no os gusta el atletismo, pues, o sea, es muy joven no vais a acordar, pero yo creo que aquel día el Guerrug no bate el récord en el mundo, sinceramente porque no quiere, casi, le hacen de liebre, le hacen de liebre en una final de 1500 del mundo, le hace, no recuerdo el hombro tomarroquí de liebre, acaba segundo en Gueni, primero el Guerrug con 327-60 más o menos, o 65 por ahí, que es una barbaridad de marca para una final, y recuerdo que estaban Reyes Estevez, Fermín Cacho y Andrés Díaz, que acabaron, yo creo que tercero, cuarto y quinto, si no me equivoco, tercero, cuarto y quinto creo que fueron, pero fue una carrera impresionante, impresionante, además verlo en el estadio, yo fui a ese mundial porque mi mujer competía en 1500 también, lógicamente, en la carrera femenina, pero esa final fue espectacular. Vamos con John Jairo Vera, Maldini, ¿cuál es el mejor partido que has visto a Messi en toda su carrera como futbolista? El partido que más he flipado, fíjate, yo creo que he comentado en directo el 80% de los partidos que ha jugado Leo Messi en su carrera, por lo menos en el Barça y en Champions, en Champions también, con el París y me han hecho varios, en directo, en el estadio quiero decir, y con la selección argentina también, algún mundial, me viene a la cabeza un partido en Sevilla, que comenté con Carlos y con Michael, no recuerdo la temporada, pero recuerdo que perdía el Barça 1-0 y remontó 1-2, porque Messi se echó el partido a la espalda, vino más atrás y cambió el partido él, hizo que girar el partido, me acuerdo que me decía Michael, este tío es un monstruo, me decía, es un monstruo, estaba impresionado y aquel día te das cuenta de la capacidad que tiene el Messi de que todo gira a su alrededor y de hacer los partidos suyos, ese partido me acuerdo, fue 1-2, ganó el Barça y remontó con un Messi impresionante en la segunda parte. Me pregunta por aquí Santiago Hernández, nos conocimos en el Allianz Arena hace unas semanas, en un partido del Bayern, no sé si te acuerdas de mí, bueno recuerdo que hay varios españoles que conocí en el estadio, me imagino que uno de ellos, Santiago, ¿qué lugares conforman el peregrinaje mundo maldiniano que lo quiere hacer? Hombre, el peregrinaje mundo maldiniano, tienes que venir aquí a Quechevere, tienes que ir a Casa Juan y tienes que ir a las estaciones de Juan, que son los dos restaurantes que tiene el Gran Juan, eso en Madrid, y luego ya cuando vayas a Cádiz, por supuesto tienes que ir a la playa de Roche, a la de la Barrosa y al timón de Roche, esos son los lugares mundo maldinianos para comer y cualquier estadio que vayas es un lugar mundo maldiniano, por supuesto. Jimmy Tacana me dice, en un hipotético caso, la final de un mundial fuera de Brasil-Argentina y ese mismo día es la boda de tus dos hijas, escoge Maldini. Saludos desde Río, vamos a ver, vamos a ver, vamos a centrarnos. Hombre, luego al final, cuando mis hijas se casen, ellas decidirán la boda, el día de la boda, pero yo intentaré por todos los medios que no coincida con la final de un mundial, o sea, anda que no hay días para casarte, te dejes casar el día de la final de un mundial, no sé si habéis visto la película esta, no sé cómo es el que salimos Carlos y yo narrando el partido, que es una boda el día de la final de España-Holanda, la gran familia o algo así se llama esa película, es muy graciosa. Pero vamos a ver, yo te digo a ti que no se van a casar el día de la final de un mundial, ya te lo digo yo. Así que, hombre, si es un partido de un mundial ese día, pues hombre, si estoy en el mundial haré una ida y vuelta y estaré, por supuesto, pero en la final no, es que eso no lo van a hacer, eso no lo van a hacer. Colonia, me preguntan por la colonia. Eduardo Barquilla, ¿qué colonia usas? Tienes cara de varón dandy, eso sí. A ver, yo no soy muy de ser colonia, os lo digo verdad, por supuesto desodorante, sí, pero colonia de esto, algo de perfume alguna vez, pero no soy muy de eso, no sé. Esquedar, Julio, sabiendo que te gusta Peaky Blinders, me encantó y mi favorita es Breaking Bad, efectivamente es mi favorita Breaking Bad, supongo que las series de gángsters y similares son mis favoritas, me encantan. ¿Has visto Los Sopranos y World Warp Empire? La de World Warp Empire la he visto, me gustó y Los Sopranos la tengo pendiente de ver, la tengo pendiente de ver y lo que pasa es que no me da la vida, pero yo creo que en algún momento me voy a poner a verla, en algún momento me voy a poner a ver Los Sopranos porque sé que merece mucho la pena y además la tengo completa, por supuesto, y la voy a ver, la voy a ver. Sabéis que, creo que os lo conté una vez, en el Mundial de Sudáfrica, en 2010, entre los octavos y los cuartos de final, creo que fue, entre cuartos y semis, no me acuerdo, había dos días que no había fútbol, que es como pasará en Qatar y estaba saturadísimo porque en ese momento llegaba de viajes todos los días y necesitaba dos días y me metí, tenemos un apartamento en Johannesburgo y me tiré dos días saliendo solo a por comida, yo solo, solo a por comida y meterme la comida en el apartamento viendo películas sin parar. Quería desconectar como fuera para coger luego los cuartos, las semis y la final con toda la fuerza posible, eso es así, de vez en cuando también hay que desconectar del fútbol, que lo sepáis, yo también lo hago. Carlos dice, Maldini, ¿qué opinas de la MLS? Bueno, creo que es una competición que está en un crecimiento espectacular, espectacular, cuando llevemos 10 minutos me avisas, Adri, espectacular y yo creo que va a competir ya con la Liga Mexicana claramente y con Liga Sudamericana, ya es mejor que muchas Ligas Sudamericanas. Yo me atrevería a decir que en cuanto a nivel, si vemos la Liga completa, es mejor que la Liga Argentina, no sé si que la Liga Brasilea, pero la Liga Argentina sí, en cuanto a nivel general del campeonato. Ellos no tienen un Boca, no tienen un River, no tienen un Independiente, no tienen un Racing, no tienen equipos con ese peso histórico y no lo van a tener nunca. Pablo Comendador, me dice que si me pondría en algún vídeo una peluca, bueno, pues lo podemos hacer, si queréis, el vídeo del millón, me pongo una peluca en el vídeo del millón para la entrevista con Adri, un momento me pongo una peluca, ¿vale? En el vídeo del millón con la entrevista con Adri y hacemos ahí una cosa ya, vamos a hacer una fiesta para el millón, ya os contaré. Y muchos de vosotros vais a poder acudir. Dennis Bergkamp dice, ¿es Dennis Bergkamp uno de los diez mejores nueves de la historia? Me pregunta Ger Dalas. Yo no sé si está ante los diez mejores nueves de la historia, tampoco era un nueve puro de Dennis Bergkamp, pero es uno de los jugadores que ha metido goles más bonitos de la historia. Impresionante el talento de Dennis Bergkamp, impresionante. Luis Jiménez me dice, ¿sabes que eres el mejor canal de fútbol actualmente? Muchas gracias, Luis. Por tu calidad como periodista y tu buena vibra. Muchas gracias, de verdad, Luis. Estas cosas me encantan que me las digáis, aunque mintáis. ¡Viva Julio! ¿Cuál es tu cantante favorito y qué tipo de música escuchas? A ver, yo escucho mucho, en cuanto a español, por supuesto Mecano. O sea, siempre lo he dicho, me encanta Mecano, soy un fan de Mecano, un fanático de Mecano, sigo escuchando sus canciones prácticamente todos los días. Así que si tengo que elegir algo, me quedo con Mecano. O sea, las últimas canciones que escuché en mi vida me gustaría que fueran de Mecano. ¿Miros, giras? Julio, ¿qué se siente que te llames igual que un mes? Pues no sé, no conozco a nadie que se llame septiembre, ni octubre, ni noviembre. Julio es un nombre más o menos común. Pues mi padre se llama Julio, me lo puso como mi padre, que es un clásico también. Tampoco se rebanó los sesos buscando un nombre, no sé. Nunca lo he pensado, la verdad. Vamos a hacer esta, Edgar Gutiérrez. ¿Cuál es el momento más incómodo que has vivido? ¿Cuánto llevamos, Adri? ¿Ocho? Bien. ¿Cuál es el momento más incómodo que has vivido con un futbolista famoso? Saludos desde México, besos en la pelona. ¿Momentos incómodos? Pues tampoco muchos, ¿eh? Recuerdo que hace poco, en una entrevista que hicimos con un rapero, al que yo, la verdad, que no conocía, vino a hablar conmigo el rapero y le pregunté, oye, tú eres el representante del rapero, ¿no? Y me dijo, no, yo soy el rapero. Entonces no sé a dónde meterme, tío. No sé a dónde meterme. Pero bueno, ese es un momento relativamente incómodo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo entendería, ¿no? Nicolás Trujillo dice, 55 años tiene Maldini, Dios santo, este hombre va a vivir hasta los 155. Dios te oiga, Nicolás. Ahora, quiero vivir hasta los 155, pero si estoy bien, si estoy bien físicamente. Si no, para estar ahí medio arrastrándome casi mejor, ¿no? Pero Dios te oiga, Nicolás, Dios te oiga. Esto es cuestión de tener salud, de comer sano, de entrenar, de no hacer excesos. Y es así, es así. A ver, un día lo vamos a hacer. Veis una foto mía de hace 20 años y te juro que parecía más viejo. Es así. Y es así, eso es entrenar bien. Nacho Cifre, Maldini, cuenta cómo empezó tu amor y pasión por el fútbol. No te lo sé decir. Siempre lo digo. O sea, ¿cuándo empezó mi pasión y mi pasión por el fútbol? ¿Cuándo empezó mi pasión? ¿Cuándo empezaron a gustar las mujeres? Pues no te sé decir. O sea, me empezaron a gustar y me empezaron a gustar, ¿no? El fútbol igual. No sé, no te sé decir. Es difícil. Esto es una cosa que va, que va, que no te digo a partir de este día. El primer día que fui al fútbol, me acuerdo que fue un partido atlético de Madrid-Las Palmas. Ese sí, de primera división, eso sí. Pero bueno. Bueno, chicos, más preguntas para el próximo, que tenemos bastantes más. Y ya sabéis, como siempre, aquí las preguntas en Mundo Maldini y en la caja de comentarios. Hacedme lo que queráis. Preguntadme lo que queráis, de verdad. Un abrazo. Chao, 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 chao. 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 Chao.